Contra el silencio de todas las voces Centros culturales, centros comunitarios, cineclubs de barrio Centros culturales más establecidos como Los Faros En fin, tenemos una diversidad Estamos patrocinados por recursos públicos Nosotros no tenemos apoyos de la iniciativa privada Entonces nuestros soportes fundamentales son El Instituto Mexicano de Cinematografía La Secretaría de Cultura del Gobierno del DF La UNAM y la UAM ¿Cuánta gente tienes ya trabajando en este festival de Contra el silencio de todas las voces? En la semana del festival más o menos somos 30 personas trabajando ¿Cuántos fondos públicos se van en la organización de Contra el silencio de todas las voces? En esta ocasión es el festival que más recursos va a tener Por el primer encuentro nacional de documentalistas Entonces vamos a traer a 80 personas de todo el país Los vamos a hospedar, les vamos a dar de comer, etc. Y esto va a costar más o menos 2 millones y medio de pesos Es un festival que trae premiaciones, que trae exhibición solamente como muestra Tenemos 8 categorías a las que convocamos Y damos un premio de 3 mil dólares en cada una de las categorías Tratamos de que sean instituciones que tienen que ver con esa categoría Las que otorgan el premio Para esto entonces hacemos una selección de documentales Hay unos que entran a concurso y otros que quedan fuera de concurso Pero exhibimos todo en espacios paralelas Se exhiben todos los inscritos Todos los inscritos Un poco es el espíritu del festival Somos difusores Y yo pienso que si hiciéramos lo que hacen la mayoría de los festivales Que no lo critico Porque bueno, así es como funcionan De que seleccionan Y los que no fueron seleccionados no se pasan Estaríamos contradiciendo el espíritu con el que nacimos Que fue abrir ventanas a este género Que tenía cuando nacimos Y que sigue teniendo todavía falta de espacios ¿Cuál es el espíritu que tiene Contra el silencio de todas las voces? El espíritu del festival yo creo que lo refleja muy bien el nombre Ante ese silencio en que viven estas voces Que se expresan a través de estos documentales de problemáticas sociales Bueno, el espíritu es abrir ventanas Somos un proyecto de difusión Todas las actividades que hacemos son gratuitas Todo es gratuito Todo es gratuito Tanto el préstamo de la biblioteca que tenemos Que ahora tenemos 2.500 documentales Y que funcionamos como biblioteca pública gratuita Como la entrada a todas las actividades que hacemos La inscripción al festival, todo es gratuito ¿Inscribirse al festival cómo es? Nosotros convocamos, sacamos una convocatoria abierta La publicamos en el periódico, en nuestra página Difundimos básicamente a través de internet A nuestra base de datos que cada vez es mayor Y bueno, la gente nos manda su documental Llena su ficha de depósito Nos manda un documental Siempre pedimos una cinta y un DVD Porque ya lo están donando Desde que lo inscriben Lo están donando a nuestra biblioteca Para fines educativos y culturales ¿En dónde está esa biblioteca pública? En el centro de Tlalpan En nuestras oficinas Que es Carrasco 74, Colonia Toriello Guerra Ahí está la biblioteca pública Digamos, pero los prestamos Porque no tenemos espacio Para que la gente los consulte ahí Se los prestamos, se los llevan Y no los regresan ¿Al final de cuentas Qué sabor de boca tienes hoy Después de todos estos años Y de que el Contra Silencio Todas las Voces Pues esté aquí Cada vez que hacemos este festival Yo termino muy agotado Y entonces digo Es el último, ¿no? Ya no lo voy a hacer Porque conseguir los recursos Conseguir todo Cuesta mucho trabajo Es mucho esfuerzo Pero cuando la gente te dice Oye, gracias Cuando la gente dice Qué buena labor están haciendo No sé qué resultados vaya a haber De este Encuentro Nacional De Documentalistas Del Coloquio, etcétera Pero cuando empiezas a ver resultados De tu trabajo Bueno, entonces dices No, no lo puedo dejar No tengo que seguir Entonces, vamos otra vez a darle Entonces, a ver hasta cuándo aguantamos Y al final de cuentas En esta ocasión Veremos En las ocho categorías De competencia ¿Sabes qué número de documentales? Son 136 documentales Son 136 En las ocho categorías De competencia De las sedes principales Son las tres salas De la Filmoteca La Sala Julio Bracho La José Revueltas Y la Carlos Monsiváez El Auditorio Del Museo Universitario De Arte Contemporáneo Y el CCC Dos salas en el CCC Adiós inhibiros El Auditorio Aprender Los prueba Los Promotos Los Promotos Los Premieres Los Remodelos Los Barrios